¡Suscríbete al canal! Puede ser, puede ser, puede ser Que te haya descuidado sin querer Pero sé, pero sé, pero sé Que te sigo amando igual o más que ayer ¿Qué más da, qué más da, qué más da? Que antes te besara un poco más Que te escribiera carta por WhatsApp Eso no significa nada Porque de verdad De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantas Baby, no te mentiría De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie para nada más Que te quiera tan de verdad De verdad de la buena mamá De verdad de la buena De verdad de la buena Pasamos los días con esa rutina Tú piensas que ya no te miro como antes lo hacía No te cambiaría por otras tonterías No es lo más bonito que cualquiera desearía Ya sé que suena Pum, 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 pum Escucha mi corazón Pum, 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 pum Voy perdiendo la razón Yo seguiré en tu dirección Pasito a pasito manteniendo la pasión Y aunque a veces siento que ya nada es suficiente Pa' hacerte cambiar y hacer bonito tu presente No quiero que te marches, niña Ya no te me ausentes Este amor es para siempre Porque de verdad De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantas Baby, no te mentiría De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie más Yo sé lo que necesitas Mamacita, babe Que te llevo a conocer el edén A los que no les guste Lo nuestro que le den Cien por ciento Mi barbilla, tu key Nadie, nadie, nadie Te atudió más que yo No te engaño Cuando sales a comprar el pan Yo te extraño Cada día del año Sin ti me haces daño Óyeme, bebé Escucha, mamacita, de una vez Lo que quiero hacerte entender Hoy yo bajaría la luna Y la pondría a tus pies Daría enloquecer Con unos besitos de Mesiem Mamacel Te escribo poesía Te doy la vida mía Soy tu auto simpatía Y te rocho tu alegría No hay nadie como yo Que te echa tu medida Sé que sueñas con mi voz En dos noches reprimidas De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantas Baby, no te mentiría De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie más De verdad que tú me gustas De verdad que tú me encantas Baby, no te mentiría De ti no me cansaría De verdad que no te miento Que es tan puro el sentimiento No encontrarás a nadie más Que te quiero tan de verdad De verdad de la buena mamá De verdad era buena De verdad era buena Dile Alex, say now Abraham Mateo Indiscutible Desde Cádiz Para el mundo Adiós